Hola. Hola amigos. ¿Cómo están amigos? Martín de Español Real. Estoy aquí con Hanna y en este vídeo en vivo y en directo, como cada semana, les traemos un nuevo tema. El tema de hoy es un tema que está relacionado con las redes sociales, ¿verdad? Con el vocabulario. El vídeo de hoy, en esta lección, es una lección de vocabulario ya que te vamos a dar muchas palabras en español y vas a aprender el lenguaje de las redes sociales, específicamente el lenguaje de Facebook. Así que hoy vas a aprender 30 palabras, 30, tres veces, 10, 30 palabras en español relacionadas con Facebook y con las redes sociales también porque algunas palabras también se pueden utilizar, no solamente en Facebook sino en otras redes sociales. Hemos elegido Facebook ya que somos más de 10.000 las personas, los miembros de la familia español real en Facebook y es la red social más utilizada. También quiero decirte que el español es el segundo idioma, después del inglés, más empleado en Facebook. ¿Puedes imaginarte? Así que hemos decidido realizar este vídeo que va a ser un vídeo diferente, nuevo para ti. Te va a servir como ejercicio auditivo y vas a aprender nuevas palabras. ¿Verdad, Hannah? Exacto, sí, porque para muchos de nosotros nos gusta usar Facebook y ahora vamos a poder hablar sobre Facebook y las diferentes acciones y cosas involucradas con Facebook. Exacto, diferentes palabras, vas a tener sobre todo verbos, algunos adjetivos, tal vez sustantivos. Sí, todo. Todo. Bueno, sin más comenzamos con nuestra lista de hoy. Sí, perfecto. Muy bien. Solo para un poco comentarles vamos a presentarles la lista y vamos a ir explicando un poco qué quiere decir cada palabra y su relación con Facebook y en general con las redes sociales. Así que les va a servir mucho, mucho el vídeo de hoy. Bueno, primera palabra, perfil. Perfil. ¿Qué es esto, Martín? Bueno, perfil es... se refiere a una persona. Cuando tú abres una cuenta en Facebook, por ejemplo, entonces creas un perfil y el perfil está relacionado a una persona, a la descripción de una persona. Entonces el perfil tendría una foto, una descripción, algunos amigos, algunos detalles de la persona, por ejemplo, quizás donde trabaja esta persona o donde estudia esta persona o donde vive esta persona o detalles así. Sí, exactamente. Número dos, contactos. Contactos. Que serían los amigos, las relaciones que tiene esta persona, las personas que conoce. Sí. Así que los contactos son tus amigos. Pero en Facebook se emplea la palabra en español contactos para referirse a todas las personas que agregas o que vas agregando. Puede ser un familiar. Conexiones. Puede ser exactamente algún amigo, un vecino, tu profesor, un compañero de trabajo o alguien que tú conoces en general. Exacto. Y tercero, tenemos enlace. Enlace es como la dirección en donde algo está ubicado en el internet. Entonces, por ejemplo, tenemos www.facebook.com. Es el enlace para llegar a Facebook. Exacto. Y también puedes hacer clic en un enlace para ir a otro sitio, otra página. Exacto. El enlace, digamos, es una serie de caracteres o de códigos y que sirven para llevarte de un lugar a otro, de una página a otro. También puedes compartir información, por ejemplo, un artículo a través de un enlace, algún video, alguna foto, otra página web. Muchas cosas. Muchas cosas. Así que enlaces también es una palabra muy empleada en el lenguaje de Facebook. Número cuatro, estado. ¿Qué quiere decir estado, Martín? Bueno, estado es, como su nombre lo indica, es el estado que una persona comparte en Facebook. Me explico. Es, puede ser una frase, puede ser cómo te sientes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, Facebook tiene como un espacio en el muro. Ya dije otra palabra que vamos a ver luego muro. Tiene un espacio en el cual puedes escribir algo, puedes compartir algo sobre tu estado. Así que está relacionado al estado de ánimo, está relacionado a dónde te encuentras, cómo te sientes, cómo te encuentras. A eso se refiere estado. Exacto. Por ejemplo, estoy con mis amigos esta noche. Qué divertido. Otro ejemplo, estoy viajando por tal sitio. Otro ejemplo, estoy contento o contenta porque algo pasó. Sí. O me encuentro en tal bar. O me estoy en este restaurante, por ejemplo. También es un estado. Es una manera de compartir tu estado. Ajá. Luego, ¿cuál es el siguiente? Actualizar. 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 Actualizar es un verbo que quiere decir, bueno, actualizamos algo, como por ejemplo nuestro estado, cuando estamos cambiando la información para que sea recién, para que sea correcto para el momento ahora. Entonces, quizá ayer yo estaba con mis amigos y ayer yo puse un estado, estoy con mis amigos, qué divertido. Pero quizá hoy, no sé, está lloviendo y estoy dentro de la casa o algo así. Quizás yo pongo actualizar mi estado por poner, ah, estoy dentro de la casa, qué triste, está lloviendo todo el día. Exactamente. Así que el verbo actualizar se refiere a, digamos, poner al día, tu información, tu estado, etc. Sí. Algo en tu perfil, puede ser una relación, dónde te ubicas, dónde estás estudiando, dónde estás trabajando, algo así. Exacto. Número 6. Grupos. Grupos se refiere a, como su nombre indica, a alguna agrupación de personas que tienen un interés común o que tienen un objetivo común. Por ejemplo, como grupos de intereses que existen en la vida real, pues Facebook también permite crear grupos que es una comunidad de personas o de contactos que se reúnen en un grupo, se crea un grupo en Facebook para intercambiar sobre algún tema de interés común. Por ejemplo, tenemos tres grupos públicos que son gratuitos en Facebook. Tenemos el grupo Aprende el Español Real, tenemos el grupo Speak Better Spanish Hangout y el grupo Spanish Plus English Language Exchange. También tenemos un grupo privado para el club de conversación de español. Entonces, la gente que tiene tal interés de intercambiar idiomas, de practicar español real, etc., puede ir a este grupo y hacer las cosas relacionadas con el tema. Exacto. Y a manera de anuncio también vamos a crear muy pronto, por ejemplo, el grupo secreto de la Academia de Español Real. Entonces, ese es otro grupo en el cual podrás participar y si nos sigues, te podrás enterar de lo que se viene luego. Número siete, mensajes. Mensajes. Esos son los mensajes, en este caso serían los mensajes privados, pero también hay otros tipos de mensajes, por ejemplo, tú puedes escribir un mensaje a un amigo, a cualquier persona, pero por internet tenemos los mensajes privados, que son los mensajes directos, en donde que son privados. Exactamente. En el caso de Facebook, hay una aplicación o una herramienta, digamos que complementa a Facebook, que se llama Messenger, ¿verdad? Y que sirve justamente para eso, para enviar mensajes. Así que es parte del lenguaje de Facebook, la palabra mensajes, es escribir un grupo de caracteres a una persona, es escribir e intercambiar algo. Exacto. Luego, muro. El muro. ¿Qué es esto? Bueno, como lo habíamos mencionado en la explicación de estado, muro es aquella sección de tu perfil en Facebook en el cual compartes algo. Es esa línea de tiempo o ese espacio en el cual vas compartiendo todas tus cosas, tus videos, fotos, eventos, algún artículo, tal vez algún contacto o algún amigo comparte algo en tu muro. Quiere decir, en esa sección en donde va publicado, en donde va todas las publicaciones. Mira el muro como si fuera una gran pizarra de tu perfil en donde se van colocando todas las publicaciones, sean tuyas o de otros. Exacto. Y también tenemos compartir. Compartir es el verbo de como mostrar algo que de, no sé, compartir es compartir. Es que tienes algo que quieres que las otras personas vean. Sí. Aunque sea de mensaje privado, por un grupo, también puede ser por el muro, de un amigo, algún contacto o diferentes maneras así, pero es para hacer que la otra persona vea esta información. Exacto. Compartir se refiere a eso. Como dijo Hanna, a dar información, a proveer algo con alguien más. El hecho de compartir involucra otra persona o un grupo de personas. Yo puedo compartir algo, puedo dar o puedo proveer a alguien, por ejemplo, un video, como este video en directo. Nosotros, Hanna y yo, estamos compartiendo con ustedes esta clase en vivo a través de la página Facebook de Español Real. Así que compartir se refiere a un verbo, a una acción de dar algo a alguien a través de Facebook. Puede ser de muchas formas. Videos, puede ser algún enlace, artículos, fotos, etc. Y también por este video estamos compartiendo 30 palabras relacionadas con Facebook. Exacto. Y por eso es muy importante que tú compartas este video. Puedes compartirlo debajo. Hay un botón donde dice compartir. Puedes compartirlo en tu muro. Puedes compartirlo en el muro. En un grupo, con tus amigos. En un grupo, exacto. Así que puedes utilizar este verbo con este video. Nosotros te lo vamos a agradecer muchísimo. Número nueve. Perdón. Número diez. Dar un toque. ¿Qué es un toque, Martín? Es como... Exacto. Dar un toque. Bueno, Facebook tiene esta función de dar un toque a alguno de tus contactos. Puedes darle un toque como una especie de una notificación personalizada o una alerta. como lo indica el nombre, dar un toque. Es como tocar a alguien. Lo puedes hacer de manera virtual o digital, en este caso, a través de Facebook, a uno de tus contactos. O alguna persona que quieres conocer, que quieres agregar, tal vez, o que quieres relacionarte a través de Facebook. Exacto. Luego tenemos fotos. Sí. Fotos son esas cosas de imágenes que muestran algo que ha pasado. Por ejemplo, puedes tener una foto de la naturaleza, una foto de tus amigos, una foto tuya para tu perfil. Sí. Exacto. Y en el caso de Facebook, por ejemplo, en tu perfil tienes tu foto de perfil. Ajá. Y tu foto de portada. De portada. También. Así que en Facebook es una red social muy visual, muy visual, donde se comparten imágenes o fotos y videos. Ajá. Número 12. Etiquetar. Etiquetar. Eso es difícil de pronunciar. Sí. ¿Lo anunciamos una vez más? Etiquetar. Etiquetar. Ajá. Exacto. Quiere decir poner el nombre de alguien en algún foto o en algún estado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una foto de Martín y yo, yo puedo etiquetarle a Martín para decir, aquí está Martín, esta cara, en esta foto. Exacto. Exactamente. Y Facebook también tiene esta funcionalidad de reconocer, digamos, la cara a través de la foto de perfil de tus contactos. Por ejemplo, si tú compartes en tu muro alguna imagen tuya con un grupo de amigos, entonces vas a poder etiquetar a cada uno de tus amigos. Por ejemplo, a José, a Pedro, a María, a Ana y a ti en un restaurante y compartes esta foto a través del muro, de tu muro de Facebook. Entonces, a esta acción de poner los nombres de tus contactos en una imagen o en una foto, se le conoce como etiquetar. Ajá. Sí. Luego tenemos me gusta. Trece. Me gusta. Sí. Me gusta. Quiere decir que algo te da placer. Exacto. Por ejemplo, este video, si este video es de tu agrado. O si te interesa. Si te interesa. Si te ayuda. Si te motiva. Si te interesa. Si, si y si parece interesante o útil para ti.. Me gusta. O puedes poner me gusta. Exacto. crítica a decir que es algo que te parece bien. Sí, y si quieres entender qué se refiere me gusta, puedes darle me gusta a este video, ahora mismo, hacia arriba. también se puede decir dedos hacia arriba así que puedes darle me gusta este vídeo y a esta acción en facebook se le dice me gusta y para digamos referirse a la acción concreta se puede decir dar me gusta o darle me gusta también tenemos página entonces las páginas son para negocios intereses cosas que no son perfiles personales entonces tenemos la página de español real tenemos la página de speak better spanish y en estas páginas puedes encontrar vídeos de información artículos enlaces para grupos etcétera mucha información diferente pero no es algo personal es para un negocio un club o algo así una escuela exacto entonces la página facebook se refiere a eso la palabra página se refiere a que es el lugar digamos o es el perfil de alguna institución de una organización de algún alguna empresa de algún negocio de alguna asociación de alguna escuela así que todos digamos estos entes tienen páginas en facebook luego tenemos cuál es la siguiente suscribirse número 15 suscribirse bueno suscribirse quiere decir abonarse también existe este verbo en español quiere decir que tú eres parte de algo y te suscribes quieres recibir notificaciones de algo nuevo de algún grupo página lo que sea quiere decir sí que más o menos que estás siguiendo esta página grupo etcétera exactamente se refiere a que estás siguiendo algo y que lo haces que lo llevas a cabo algo que te interesa pues llevas a cabo y te suscribes así que a esa acción de llevar a cabo de seguir un grupo una página en este caso se llama suscribirse y también para youtube para el caso de la red social youtube que también es muy conocida y por cierto tenemos el canal de youtube de español real entonces tú puedes suscribirte al canal de español real hay un botón en donde dice suscribirse le das clic y a esta acción se le dice suscribirse luego número 16 tenemos noticias noticias las noticias son las notificaciones sí bueno en este caso tenemos dos palabras bueno sí que quiere decir noticias bueno noticias bueno tenemos exacto como podrás darte cuenta es un poco motivo de confusión existen noticias y notificaciones notificaciones lo veremos más adelante ahora estamos en noticias y noticias se refiere a lo que ya tú conoces lo de la radio lo de la televisión lo del periódico lo mismo pero a través de facebook por ejemplo lo que pasa en el mundo entero lo que tú puedes leer en un periódico lo que puedes escuchar en una radio actual las actualidades exacto lo que pasa en tu país lo que está pasando en otro país lo que pasa en algún evento internacional como la copa del mundo por ejemplo la copa de fútbol mundial las noticias que se van dando día a día todo eso también podemos informarnos de las noticias en facebook exacto y para mí las noticias son muy aburridas no me gusta seguirlas pero para muchas personas son muy interesantes exacto entonces volviendo al punto anterior por ejemplo muchos periódicos o muchas cadenas de noticias internacionales tienen sus páginas en facebook por ejemplo el mundo exacto muchos periódicos y por ahí el país de españa el comercio muchos el país el clarín muchos de los grandes periódicos en español y las cadenas televisivas tienen páginas en facebook y comparten noticias exacto luego tenemos aplicación una aplicación es algo que tienes en tu móvil para acceder a algún programa por ejemplo puedes tener la aplicación de facebook en tu móvil o tu celular para poder chequear tu facebook cuando no estás en tu computadora exactamente y propio en el propio facebook también facebook permite digamos utilizar otras aplicaciones como por ejemplo aplicaciones para seguir si eres un corredor por ejemplo para poder correr y puedes compartirlo a través de facebook aplicaciones deportivas esta es una aplicación que está aparte en parte de facebook entonces cuando tú compartes algo en instagram también puedes compartirlo por facebook es una aplicación relacionada exactamente entonces existen unas un sinnúmero de aplicaciones para todos los usos para todos los gustos que se pueden utilizar a través de facebook y el objetivo es lo mismo es el mismo perdón es compartir en tu muro es poder compartir con algún amigo en algún grupo tiene el mismo objetivo exacto y ahora tenemos notificaciones que yo quería decir antes pero las notificaciones son las cosas actuales son las cosas actuales los los avisos si las cosas nuevas de tus amigos de tus páginas de tus grupos en facebook es un es un símbolo de una como se dice esto una como se dice amigos es una campana a una campana una campanita ajá y entonces si tú tienes alguna notificación nueva la campanita es de cierto color si no es normal exactamente y la notificación podemos traducirla simplemente como un aviso es eso es un aviso una señal de que algo que está siguiendo en el cual está suscrito pues se está dando algo un evento un video en vivo por ejemplo si tú estás suscrito a la página de español real vas a recibir la notificación cuando estamos en vivo exacto exacto o si martín comparte algún enlace algún artículo alguna foto etcétera vas a recibir una notificación de esto exactamente luego tenemos biografía biografía número 19 biografía qué es esto bueno biografía se refiere a la descripción en tu perfil de ti tu biografía como el nombre lo dice biografía es lo que tú has hecho en tu vida es una descripción de tu vida de manera resumida de quién eres donde has nacido qué cosa haces a qué te dedicas cuáles son tal vez tus gustos tus intereses así que un pequeño resumen de la persona del perfil se refiere a la biografía también entiendo que facebook se refiere la palabra biografía a la descripción de una página por ejemplo interesante como la biografía de alguna persona pública algún actor por ejemplo un actor conocido o un jugador de fútbol tiene su página en facebook y hay una sección que se llama biografía en donde describe quién es qué cosa hace a qué se dedica dónde nació etcétera muy bien y luego tenemos añadir añadir es un verbo que quiere decir agregar a alguien o tener un nuevo contacto una nueva conexión por redes sociales exacto y esto es parte del lenguaje corriente por ejemplo hoy en día en este mundo de tecnología en este mundo digital cuando conoces a alguien en español puedes decir ah agrégame a facebook o añádeme no puedes añadirme puedes agregarme exacto por ejemplo si tú estás de viaje y de viaje y conoces a alguien nuevo y se llevan bien entonces tú puedes decirle a la persona agrégame o puedo agregarte en facebook cuál es tu nombre sí y vas a facebook y en facebook vas a encontrar este botón o esta función de añadir a alguien algún contacto luego número 21 de nuestra lista palabra listas listas es un método de organizar tus contactos puedes poner tus contactos en la lista de familiares de colegas del trabajo de como gente que ha estudiado contigo en la universidad de gente que conoces de tal ciudad gente que conociste en tal viaje o lo que sea exacto te doy algún ejemplo para que te quede más claro imaginemos que tienes mil contactos que son muchos bueno entonces creas listas por ejemplo lista colegio o escuela lista universidad lista familia lista colegas lista amigos de viaje tal vez etcétera así que vas creando grupos es una manera de organizar y de agrupar a tus contactos exacto creando listas 22 comentarios comentarios son las cosas que alguien escribe como respuesta a otra cosa entonces por ejemplo si español real hace un video en vivo alguien puede hacer un comentario diciendo ah gracias por el video o tengo una pregunta sobre el video hay un montón de opciones para comentarios pero comentario quiere decir que es alguien que está respondiendo a algo que otra persona o grupo o página ha puesto exactamente un comentario se refiere a ese grupo de caracteres que tú escribes debajo de alguna publicación puede ser un video una foto un artículo por ejemplo tú puedes comentar en este momento debajo verdad de este video de esta clase en vivo puedes dejar las personas ya lo están haciendo entonces gracias gracias por los comentarios gracias por comentar exacto bueno número 23 eventos eventos como su nombre lo indica en la vida real existen eventos como por ejemplo conciertos fiestas reuniones en general entonces lo mismo existe en facebook se crean eventos en donde tú puedes crear un evento y puedes invitar a otras personas a tus contactos etcétera sí muy bien y entonces por ejemplo si estamos lanzando algo por ejemplo el club de conversación en español probablemente vamos a crear un evento en facebook con las fechas para avisarles qué está sucediendo cuándo dónde todos los detalles exactamente en un evento en facebook se especifica todo el título del evento el propósito la hora dónde el lugar cómo la gente puede inscribirse si es gratuito si hay un costo si es gratuito cuánto cuesta si los niños están permitidos exacto qué necesitas traer etcétera exactamente incluso el clima también se suele se suele compartir o detallar en un evento luego tenemos la palabra aquí en nuestra lista número 24 configuración 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 yo creo que se usa principalmente para las páginas sí por ejemplo para tu perfil personal probablemente no pero en las páginas vas a tener una sección para eventos una sección para grupos una sección para videos y tú puedes ubicarlos donde quieras entonces así tienes tu configuración de cierto orden exactamente se refiere a cómo quieres que luzca tu página y cómo quieres organizarla como un sistema como quieres que se vea todo entonces tú configuras tu página y se utiliza para esto la configuración es una sección en facebook en donde puedes ingresar y hacer todos estos cambios luego tenemos otra palabra que también es un poco difícil parámetros parámetros bueno parámetros se refiere simplemente a todas las variables en general se refiere a variables en general se refiere a variables y en el caso de facebook los parámetros es aquella sección en una página en facebook en el cual tú puedes decidir qué cosa ves o no ves qué cosa quieres seguir qué cosa quieres ver primero o no por ejemplo puedes ir a los parámetros de la página facebook de español real y puedes darle ver primero quiere decir que vas a poder ver todas las publicaciones de español real en tu actualización o en tu muro exacto luego tenemos en vivo o en directo que es lo que estamos haciendo ahora con este video quiere decir que algo se está grabando de momento actual que no está grabado de anteriormente y luego compartido que se está grabando ahora y está compartido actualmente también que la gente puede verlo en el momento exacto en lo que estamos grabando entonces ahora mismo estoy diciendo ahora mismo y ustedes están escuchando ahora mismo exactamente así que en vivo o en directo en el lenguaje de facebook se refiere a una emisión a una emisión que se está dando en tiempo real a una emisión en tiempo real como la televisión como un programa de televisión pues así en tiempo real estamos nosotros aquí en vivo no se trata de un video grabado o editado sino se trata de una emisión en vivo en tiempo real sí y luego tenemos publicidad sí publicidad al igual que la palabra noticias como en el caso de la radio de la televisión de las revistas de los periódicos pues en las redes sociales en este caso en facebook también existe publicidad publicidad son todos esos avisos de marcas que tú puedes ver en algunas partes en los videos por ejemplo se refiere a los avisos comerciales para comprar algo seguramente te habrás dado cuenta que te aparecen algunas cosas según tus intereses o según lo que sigas las páginas que sigas te pueden salir ofertas de vuelos por ejemplo o de aprender español de alguna escuela para aprender español o de algún destino para viajar o de autos por ejemplo o también ofertas de tecnología para comprar un móvil para comprar un ordenador entonces todo esto es publicidad y luego tenemos videos videos son las cosas grabadas que tienen imagen y también sonido exactamente lo que estás viendo ahora es un video pero en vivo y los videos en general se refieren a las imágenes a las imágenes perdón en movimiento un video es una imagen en movimiento y a través de facebook podemos compartir videos ya sea videos editados o videos en vivo como este y luego tenemos listas como listas de amigos creo que ya hemos hablado de listas no si creo que ya hemos hablado de listas bueno tenemos listas antes y luego listas de amigos y esto es seguir si podemos pasar al siguiente que es seguir si seguir es cuando algo o alguien te interesa puedes seguir esta persona o esta página y quiere decir que vas a estar recibiendo las notificaciones de cada novedad exactamente de cada novedad bueno en nuestra lista habíamos puesto dos veces listas así que vamos a darle otra palabra seguir como lo habíamos mencionado seguir quiere decir como lo mencionó jana estar interesado por algún tema por una página y tú sigues esa página está muy asociado a suscribirse y por último es por ejemplo cerrar puedes decir cerrar como cerrar sesión si puedes cerrar si tu sesión y quiere decir que después de esto no quieres estar en la página o en tu perfil de facebook vas a tomar un descanso para hacer trabajo o hacer tal cosa y luego vas a regresar quizá a facebook pero cuando cierras la sesión quiere decir que ya no más ves la sesión de momento así que la palabra número 30 va a ser esa cerrar 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 en facebook normalmente se dice o en alguna red social en general se dice cerrar sesión es aquella opción o aquella función en la cual cierras la sección y se acaba todo ya deja de utilizar facebook y bueno con ese verbo cerrar vamos a cerrar nuestra lista de hoy sí y tenemos algunas algunos anuncios para ustedes pero sí bueno vamos a empezar para avisarles que si quieren practicar estas palabras en español puedes cambiar tu perfil en facebook el idioma de tu perfil a español entonces si todavía no has hecho esto es gratuito y puedes hacerlo por tu perfil si no puedes averiguar cómo hacerlo puedes buscar en google seguramente hay algunas instrucciones para hacer esto pero es buen método de practicar todos estos términos que hemos compartido hoy exactamente así que te invitamos hispanohablante amigo amiga que nos estás viendo o escuchando cambia el idioma de tu perfil en facebook o de tu facebook cámbialo a español es una buena manera es una es algo que puedes hacer así al instante y te va a ayudar a familiarizarte con el español vas a aprender todos estos términos y muchos otros exacto y segundo queremos decir gracias a lily lily nos ha apoyado en patreon si hace varios días que grabamos un video sobre patreon que es una manera de apoyarnos para crear más y mejor contenido para ustedes vamos a seguir con todo lo gratuito que estamos haciendo ahora nada va a cambiar con esto pero queremos hacer mucho más para ustedes y necesitamos tu ayuda entonces puedes recibir muchos diferentes beneficios por participar en patreon puedes mirar el otro video que grabamos pero el enlace para apoyarnos está arriba y debajo también y muchas gracias a lily para ayudarnos en patreon gracias muchas muchas gracias exactamente así que amigos al igual que lily que nuestra amiga lily igual que ella tú también puedes unirte a la familia de español real a través de patreon puedes colaborar con nosotros como lo explicamos en un video anterior vas a poder ver el video anterior que se llama apoya a español real también vamos a dejar los enlaces arriba debajo y en ese enlace de patreon vas a poder ver todos los detalles sí y puedes recibir muchos beneficios empezando con una donación de un dólar al mes entonces no importa tu presupuesto si quieres puedes ayudarnos o si no quieres hacer algo mensual también tenemos en la opción en paypal que el enlace está arriba si quieres hacerlo una vez está bien cualquier cualquier donación nos ayuda mucho no importa si sea un dólar pero todo nos ayuda entonces muchísimas gracias a todos ustedes si están viendo este video pero no quieren participar en paypal o patreon también puedes ayudarnos por hacer me gusta haciendo compartir este video con tus amigos y así también nos ayuda mucho y estamos muy agradecidos por todo exactamente y el último anuncio bueno vamos a estar lanzando varias cosas esta tarde entonces primero el club de conversación de español va a estar abriendo otra vez para el mes de septiembre las votaciones entonces hoy vamos a lanzar la votación para las fechas y el horario para el mes de septiembre entonces si todavía no has indicado tu interés puedes enviar un email a el español real arroba gmail.com y vamos a enviarte esta tarde toda la información para votar solamente dura un solo minuto haces clic en un enlace y hay como varias opciones de horas y fechas y luego tú puedes indicar lo que te gusta exactamente así que amigos hoy se abren las votaciones a todas las personas que nos han escrito cómo entrar al club escríbanos debajo que a partir de hoy vamos a enviar este enlace en el cual vas a votar qué fecha qué días te gustaría que se lleve a cabo las sesiones del club de conversación en septiembre ya estamos en el club de conversación con alumnos en este mes y vamos a reabrir esto muy pronto así que atentos a lo que se viene exacto entonces esta semana vamos a estar votando luego la próxima semana vamos a abrir la inscripción otra vez para septiembre y luego finalmente la academia vamos a lanzar la academia muy pronto la academia muchas oportunidades para aprender español practicar español y si el horario del club no te conviene tenemos otras opciones en la academia y también si el precio del club no te conviene tenemos más opciones en la academia entonces vamos a estar compartiendo todo esto esta semana probablemente vamos a lanzarlo esta tarde pero si vamos a estar publicando en las redes sociales probablemente mañana y también yo estoy lanzando un homestay que sería alguien que quiere venir a México para quedarse en mi departamento conmigo practicar español tener clases de español conversaciones también vamos a salir en la comunidad para el mercado vamos a hacer muchas aventuras con cascadas de agua vamos a hacer zipline muchísimas cosas vamos a hacer y voy a estar lanzando todo esto más tarde hoy entonces atentos a la página facebook speak better spanish o el sitio speak better spanish.com para detalles en esto y entonces son todos los anuncios para hoy gracias a todos por mirar este video que ha sido muy largo pero espero que les haya servido todo el vocabulario que hemos compartido bueno amigos cuídense atentos al club de conversación y a la academia que se viene muy pronto así que prepárense para eso y para también todos los cursos que vamos a ir lanzando también muy pronto para ustedes si estamos trabajando en muchos proyectos pero bueno gracias amigos y hasta la próxima chao